Un día te acuestas como el tío dinámico, divertido y joven que siempre habías querido ser y al otro te levantas en un lugar como este, la puerta de un colegio a donde vienes a dejar a tus niños y de donde te vas también a toda velocidad. Y es que la vida es así, tiene sus fases, te da sorpresas y claro, aunque nunca creas que hayas sido el tipo de persona que va a buscar un coche de siete plazas, te aseguro que estos llegan a tu vida sin avisar y si no, que me lo digan a mí. El caso es que los coches de siete plazas hasta ahora siempre han tenido dos factores en común, el tamaño de un rinoceronte y un precio todavía más aterrador, hasta que ha llegado este Dacia Jogger. La cuestión es, ¿será una compra maestra tanto como lo parece? Vamos a analizarlo. No es un mono volumen, no es un familiar, no es un SUV y tampoco se trata de un comercial ligero, pero es como si Dacia se hubiera quedado con las mejores características de todos estos conceptos y las hubiera metido en la misma coctelera. Derivado del Sandero, el Jogger utiliza la plataforma CMFB de Renault, pero convenientemente alargada para dar cabida a tres filas de asientos. Así mide 4,55 metros de largo, 1,90 de ancho y presenta una batalla de 2,89 metros. Su altura de 1,63 no está nada mal, pero es una cota igualmente contenida si tenemos en cuenta que el bastidor presenta una altura libre al suelo de 20 centímetros. Un dato que ya quisieran para si mucho SUV y que viene genial, por ejemplo, a la hora de superar badenes en ciudad, pero vayamos al apartado en el que este Jogger se la juega. Analicemos su interior. De puertas para adentro, el Jogger se parece, y mucho, al Dacia Sandero. Eso tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Los principales son que esta maravillosa presentación que estáis viendo, pues no es tan satisfactoria al tacto y es que la mayoría de los materiales son bastante rudos. Lo mismo sucede con unos asientos que son muy ergonómicos en cuanto a su forma, pero que el mullido no es tan firme como nos gustaría. En el plano positivo, pues nos encontramos con elementos que ya habíamos valorado muy bien en el utilitario, como es el caso de esta pantalla multifunción de 8 pulgadas o, por ejemplo, el acceso y arranque sin llave de Renault, que funciona realmente bien. Además, en el caso del Jogger tenemos también asistente de arranque en pendiente, freno de mano eléctrico y, por supuesto, los mejores asistentes a la conducción, tales como el avisador de objetos en el ángulo muerto o, por ejemplo, los sensores de aparcamiento delantero y trasero. Además, en el caso de la trasera, contamos también con una cámara con bastante buena resolución. Pues como podéis comprobar, el acceso a estas plazas traseras es sin duda una de las grandes ventajas que aporta este modelo frente a la gran mayoría de sus competidores. Esta banqueta está dispuesta en una posición notablemente más elevada que los asientos delanteros, y eso se agradece y mucho a la hora de entrar y salir del coche, pero también si tienes que atender a niños o anclar dispositivos de retención infantil en esta zona. Es verdad que las cotas sí que son también muy buenas, sobre todo a la altura y al nivel de anchura, quizá un poco más justo. Lo que menos me ha gustado que en mi posición de conducir normal, estas maravillosas bandejas tipo avión, rozan claramente con esta banqueta, lo que significa que la cota a nivel de longitud es la más mejorable en este modelo, pero es que claro, tenemos, si os acordáis, una tercera fila de asientos en este Jogger. Vamos a descubrirla. ¿Y qué hay de la tercera fila de asientos? Os preguntaréis, pues fijaos, estirar de una cintita, hacer girar un asiento, dos movimientos muy sencillos y con ellos y un poquito de flexibilidad, cualquier adulto de un 80, como veis, puede acomodarse y además muy bien en esta tercera fila de asientos del Dacia Jogger. ¿Qué me sorprende más en esta zona? Pues que conservamos iluminación, lo cual está muy bien y que además puedo meter los pies debajo de esta segunda fila de asientos, lo cual favorece mucho el confort. Solo hubiera estado mejor que además esta fila hubiera tenido regulación longitudinal, pero en este caso no está disponible. Eso sí, aun poniendo todos los asientos en su lugar, tengo que deciros una cosa, me ha sorprendido y para bien este coche, que es que incluso me ofrece unas prácticas ventanillas de apertura en compás y, por supuesto, un práctico reposabrazos, un posavasos y hasta una toma de corriente, que aunque estaba ubicada en el maletero, ahora puedo usar para lo que yo quiera. Lo único que echamos en falta, además de la regulación longitudinal de los asientos de la segunda fila, es que estos, aunque lo parezcan, no son independientes, se pliegan en proporciones 60-40 y no se pueden desmontar con facilidad como los de la tercera fila, que por cierto pesan apenas 10 kilos cada uno. Además, también echamos en falta ventilación y entradas auxiliares en toda la zona posterior del Jogger, que sin embargo, es generosa a nivel de iluminación, huecos útiles, incluida una guantera muy amplia y, sobre todo, a nivel de espacio. Hay mucho espacio. El maletero solo se reduce a 160 litros cuando están las siete plazas desplegadas, pero se va hasta los 565 en su configuración de cinco asientos y hasta los 1819 se abatimos también y plegamos la segunda fila, operación que, por cierto, es tan práctica como sencilla. Pues no puedo decir que sea precisamente una caja de sorpresas al volante este Dacia Jogger, más bien todo lo contrario, me recuerda y mucho a los Sandero y Logan. Es lo que sucede cuando tienes un coche que, aunque se venda como nuevo, realmente cuenta con toda la plataforma y la mecánica de otro. En este sentido, echas en falta, por ejemplo, una dirección más precisa, un cambio más rápido y, sobre todo, una mejor insonorización para cubrir tramos de carretera con mayor descanso y también con mayor confianza. Pero es verdad que también comparte las virtudes de estos modelos, es decir, es muy manejable en el día a día, gasta muy poco y tienes la sensación de haberlo conducido antes porque es realmente fácil de conducir. En este sentido, combina todas las características que me llevan a recordar todo el tiempo a aquel Skoda Roomster. Es sin duda el coche que más se parece al Roomster de los que he tenido y, de hecho, grabando este vídeo, le he llamado Skoda Roomster más de una vez, hasta el punto de tener a nuestro cámara, a Diego, totalmente frito ahí atrás. En cualquier caso, el motor 1.0 Eco-G de Renault sorprende por lo voluntarioso que resulta, incluso aunque vejemos cargados. No es un prodigio de finura, de hecho, suena bastante y, sobre todo, en frío, es algo tosco, pero hay que reconocer que cumple con crece su función gracias a que entrega muy buen par a medio y bajo régimen. Entre las 2.000 y las 3.500 vueltas es cuando este motor se siente todavía más cómodo entregando hasta 170 Nm de par. Sus prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 en 13 segundos y una velocidad punta de 175 km hora, no hacen justicia a la buena respuesta que ofrece este Jogger tanto en uso urbano como interurbano. Además, este motor puede funcionar con GLP, por lo que dispara su autonomía por encima de los 900 km reales y, además, lo hace mucho más económico para un uso diario. Pues no queda duda, después de conducirlo durante todos estos días, me queda muy claro que este Dacia Jogger es una opción perfecta si lo que buscas es un coche versátil, económico y, sobre todo, fácil de manejar en el día a día. Si tienes una familia numerosa, para mí, este sería una opción perfecta como segundo vehículo, porque es verdad que en desplazamientos largos puedes echar en falta algo más de confort. Con este motor, el 1.0, que, como sabéis, puede funcionar a gas y tiene 100 caballos de potencia y, además, con 7 plazas, está disponible desde sólo 17.150 euros. Pero, claro, si apostáis por la versión Xtreme, que, por cierto, tiene nombre de hamburguesa y que responde a una edición especial, el importe se te va a ir hasta los 18.400 euros a cambio de tener algunos detalles estéticos extra. Vamos, que yo me quedaría más bien con uno de los Jogger más básicos y, desde luego, lo disfrutaría y mucho en familia. No puedo decir que este Dacia Rúmster sea precisamente… ¡Dacia Jogger! ¡Hostia!